Supone que en el momento de la visita es sagrado para ellos, se supone. Pero esto que pasó ayer, de verdad que da el traste con toda esa retórica. Y ellos tienen que saber que esas actuaciones tienen que generar alguna circunstancia. Necesariamente tienen que generarla. Ahora, la versión que nosotros tenemos, la que se maneja, estaban conversando. Los líderes del administrativo con los líderes de los talleres. Estaban conversando. Y entonces parece que a uno se les escapó un tiro. Porque ellos bajan a conversar, pero con su arma. Con las armas que tienen ahí que no las deben tener. ¿Qué van a hacer en ese sentido, ministra? Nosotros estamos avanzando en el desarme. Pero te estoy diciendo que estaban allí conversando y como se escapó un tiro. Parece que el tiro que se escapó no iría a nadie. Pero en una situación difícil como la que se vive en los centros penitenciarios del país. Cuando hay algún tipo de... Una circunstancia como esta es una chispa detonante para otras circunstancias mayores. Y yo creo que eso fue lo que ayer desató toda esta situación de violencia. Porque enseguida algunos creyeron que se habían incumplido la palabra, que se había roto el diálogo. Y bueno, empieza... Se impuso la violencia. No puede tomarse con tanta indiferencia lo que aquí pasó ayer. Aquí, bueno, aquí se desató una situación de violencia que cobró la vida de 14 personas. De 25 personas. 14 privados de libertad. Perdón, 25 privados. 24 privados de libertad y un visitante.